Desde el Consejo Federal, órgano dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino, se pretende que los cuatro ascensos al Torneo Federal A-2021, del Torneo Regional Federal Amateur 2020, se disputen en la cancha, siempre y cuando la situación sanitaria del coronavirus, o sea, el COVID-19, lo permita. Todo dependerá de lo que disponga el Gobierno Nacional. En un primer momento, se dio a conocer tentativamente que la etapa final del Torneo Regional Federal Amateur se disputaría entre el 13 de septiembre y el 13 de diciembre del corriente año, pero la situación de la pandemia modificó la fecha. Las recomendaciones médicas hablan de entre 45 y 60 días de duración para volver a la competencia oficial. Por eso, si los entrenamientos pueden volver en el tiempo mencionado, el regional podría jugarse a mediados de octubre, todo sujeto a que el Ministerio de Salud, en conjunto con el Gobierno Nacional, aprueben el protocolo elaborado por AFA, siendo enviado al Consejo Federal, quien hará diferentes adecuaciones referidas al presente de los clubes y las ligas del interior. Cuando el Consejo Federal lo haya elaborado, el mismo será enviado a las ligas, a los clubes, para que evalúen su aplicación o adaptación local en conjunto con las autoridades municipales y provinciales. Si para ese momento la situación del coronavirus en nuestro país se encuentra en mejoría y AFA con el Gobierno lo autorizan, se podría retornar a los entrenamientos. Con la evolución de las prácticas, llegaría el momento de analizar la realización de la competencia. Posteriormente, si se puede jugar, se haría la consulta con los clubes para conocer si disputarán o no la competencia, recordando que no es obligatorio participar y que no habrá sanciones en caso de desertar. El último paso, en caso que el escenario sanitario así lo permita, será elaborar el formato de competencia y fijar una fecha de inicio.